Realizamos trabajos preventivos ante la etapa invernal que se avecina. Con nuestro departamento de agua potable y alcantarillado, ejecutamos el mantenimiento y limpieza de alcantarillado pluvial en la parroquia San Pedro de La Bendita. Esto con el objetivo de mantener en condiciones óptimas este servicio y prevenir problemas a futuro debido a las posibles lluvias. En La Bendita estamos haciendo un mantenimiento en lo que es el proyecto de lo que es agua lluvia. Tienen ellos un sistema de agua lluvia, estamos limpiando lo que es sumideros, estamos limpiando pozos que están rellenados de sedimentos. Esto beneficia por el motivo que esta agua debe ir a la parte subterránea, no a la parte superficial, porque puede hacer daños en meterse el agua lluvia a las casas, diferentes motivos a carreros de sedimentos, lo que estamos haciendo. Y están haciendo un mantenimiento que se lo debe hacer todos los años, que es un mantenimiento preventivo. Seguro que el día de mañana ya terminaremos para beneficio de toda la comunidad de San Pedro de La Bendita. Nuestra responsabilidad es garantizar con este trabajo que las alcantarillas se mantengan en buen estado sin importar la época estacional en la que nos encontremos. El deber como ciudadanos es contribuir a mantener las mismas siempre limpias y evitar futuras inundaciones. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.